buen día les muestro este textil que está a la venta todos los productos que hago yo son textiles únicos no hago dos repetidos y bueno esto quería mostrarles en primer plano para que aprecien los detalles con los que trabajé pensando hilado por hilado acá les muestro en primer plano para que lo puedan ver bien y de 94 por 90 miren de este lado este otro paneo cada hilado fue pensado para que haga contraste con el otro fue creado en forma de espejo aunque a propósito no coincide la cantidad de diseño que tiene arriba y abajo es asimétrico a simple vista solamente sí y miren la cantidad de borlas que tienen borlas bien gorditas en lo que son divinas una pegadita al lado de la otra un montón para que corte con el diseño tan simétrico que tenía así como que le dé más y menos rigidez al world hanging otavis y ahora les muestro detalles así en primer plano de los hilados para que los puedan apreciar bien ven brillosos con opacos edificados a los de algodones todos diferentes bueno este es el paneo mide 1 94 por 90 es bastante grande si es muy lindo chicas les va a gustar